Yo soy de ese cuadro lindo que le llaman del coñar Yo soy de este que nace y me regrese el lugar Yo soy de este que nace y me regrese el lugar Yo soy de este que nace y me regrese el lugar Yo soy de este que nace y me regrese el bar Chacarera, chacarera, un baticón del collar, la cita que siempre escucho lo olvido de mi cantar. Chacarera, 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 un baticón del collar, la cita que siempre escucho lo olvido de mi cantar. Chacarera, 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 un baticón del collar, la cita que siempre escucho lo olvido de mi cantar. Chacarera, 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 un baticón del collar, la cita que siempre escucho lo olvido de mi cantar. Chacarera, 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 un baticón del collar, la cita que siempre escucho lo olvido de mi cantar. La bebida costalera, mi corte, aunque el interior me pueda Y anda bailando, me piñera, me piñera, me piñera, con la chamba de mi cama Adorando con su pareja, y a la beca moreja, aunque se bloque la pieza Quiere que mi malo, ay, es mi hija, es mi amor Quiere que mi malo, ay, es mi hija, es mi hija, es mi hija, es mi hija, es mi hija En la chamba de la canso, de dos creyes, con presión hoy muy dichoso En el predigado, la llorita y salga, no Adentro, fui llorando, mirándote, me piñera, me piñera, se va a caer Moriré solo, volverse junto a los no llorar Y el sol se va, no queda no aguantar Y el sol se va, no queda no aguantar Y llorando nunca, jamás se siente en esa alegría La noche que en mi parte se acepta Lleva con presa, y yo estoy intentando A ver, no queda nada Y el sol se va, no queda no aguantar Y el sol se va, no queda no aguantar Y el sol se va, no queda no aguantar Y vivir llorando, vivirá y soñando Teniente pasar Libid, baby Libid, baby Libid, hija, enamorando, trabado poco si bajar Manchito viejo de la ciclosque, eres una de者 Ay, mi gente, guacha, natural taste Que en mi symptoms, oigo lo que vamos a ganar ¡Gracias!